¿Qué pienso de Battlefront Classic Collection? Acabamos de terminar un stream de unas dos horas y media jugándolo, la versión de la Classic Collection del 2005, y luego jugamos un poco de Battlefront 2017 también, también un poco de Jedi Knight como podrán ver, entonces el juego está recibiendo mucho hate en línea porque tiene muchos bugs, no creo que Aspyr en verdad haya anticipado que tanta gente lo estuviera jugando y eso está muy bien, muestra que hay un gran mercado para este juego y por qué Lucasfilm y Disney nunca hicieron Battlefront 3, no lo sabremos nunca, creo que eso fue una gran pérdida porque creo que hubiera sido un enorme, enorme éxito y probablemente hubiera ganado mucho dinero, creo yo, pero por cualquier razón no sucedió, entonces el juego está recibiendo mucho hate por los bugs, tiene muchos lags y debo decir que mi experiencia con eso fue que sí y no, hubo un buenísimo lag como si fuera algo muy deseable, hubo mucho lag y creo que el juego en general tenía problemas cuando jugabas héroes contra villanos, pero cuando jugabas Conquest me pareció uno bastante fluido, muy bueno, no estaba muy equilibrado, pero si tienes a 64 personas en un juego, para mí estuvo genial, lo disfruté, creo que fue fantástico, yo no tuve Playstation 2, entonces no pude jugar este juego, solo con mis amigos de vez en cuando, pero me regresó a los viejos tiempos cuando tenía Jedi Knight Academy 2, Jedi Outcast, ese fue un juego al que le dediqué muchísimas horas y prácticamente me regresó a eso también, en general no creo que hayan anticipado que tanta gente jugara, ya que si tiene uno que otro problema por ahí, si tiene bugs, pero démosle unas cuantas semanas, quizá intentarán arreglarlo y tendremos una experiencia bastante decente, en cuanto a los comentarios que están diciendo que es simplemente para ganar dinero, si, estoy de acuerdo, 45 dólares por un juego remasterizado que en verdad no está totalmente remasterizado si es caro, si tienen costos, quieren obtener ganancias de esto y lo entiendo, pero creo que probablemente pudieron haber hecho, no sé, algo de 20 dólares, eso creo que quizá hubiera sido algo más comprensible, más asequible para muchas personas, en especial para un juego que no haya sido completamente remasterizado, crearon nueva iluminación, nuevos reflejos, en el suelo, hicieron un gran trabajo con eso, pero si quieren ver la comparación de eso, pueden ir a ver a Robbie y Ryan en su video, vamos a ponerlo en un segundo, este es uno de mis canales favoritos de Star Wars, amo a estos tipos, es Star Wars HQ y creo que he pasado tiempo con ellos de vez en cuando en el pasado y han hecho un gran trabajo con su canal, este video en particular, quiero mencionarlo porque aquí hablan de cómo se veía antes y cómo se ve ahora, veamos, vamos a hablar entonces de las gráficas y las diferencias entre la versión antigua, la versión vieja y la versión renovada, la de la Classic Collection, cómo se ve esta nueva edición en comparación con la versión antigua y podemos darnos cuenta de que Aspire si dedicó algo de tiempo a escalar las texturas, también podrán notar que el nuevo juego se ve bastante, bastante fluido, mucho más que el original y esto también es algo que tiene que ver con los controles también, moverse nunca se había sentido tan fluido, también hay otras mejoras en los gráficos, en general en Cruisant por ejemplo agregaron el reflejo en el suelo, algunas propiedades para que puedan tener esta reflexión de la luz, en Camino también tenemos texturas actualizadas que ahora son mucho más nítidas que antes y digamos que ahora son hasta más precisas en comparación con las películas, en cuanto a los vehículos también refleja mejor la luz, en algunos tipos de tanques por ejemplo podemos darnos cuenta en este que parece un caracol, en comparación con el juego original se ve plano, mientras que en la nueva, la versión de la Classic Collection, se ven las texturas diferentes y se ve más reflejante la superficie, en mi opinión lo que creo es, y saludos a Star Wars HQ, ¿cambiaron el nombre? The HQ, ¿cambiaron el nombre? Ah, supongo porque cubren muchas cosas, ya no solo Star Wars, ok, muy bien, los amo, si ven este video, los extraño, espero que les esté yendo bien. Si aprendemos algo del episodio 2 de Vader, que lo estamos haciendo completamente en CGI, la iluminación en verdad puede cambiar todo el entorno, toda la ambientación de una película o producción, y lo que han hecho aquí es cambiar la iluminación de las cosas y la mejoraron, creo que eso va a estar funcionando mejor para el día de hoy, pero algo que me gustaría ver es nuevos modelos, simplemente hagan nuevos modelos para cada uno de los personajes, eso definitivamente podría subir el precio y tendría sentido pagar 45-50 dólares, nuevas texturas, nuevos entornos, tendríamos también nueva iluminación, nuevos reflejos, también nuevos modelos de los personajes, lo cual en verdad, en verdad aumentaría mucho las ventas, y muchos de los hables de luz se verían mucho mejor, quizá hasta nuevos sonidos, no sé cómo hicieron con la música y los sonidos, pero creo que podrían mejorar muchísimas de estas cosas, para que sean mucho más impactantes, y creo que eso definitivamente te haría sentir que esto es un juego completamente nuevo, algo basado en la experiencia que ya amamos, en comparación, lo que estamos recibiendo ahora es básicamente como si fuera lo mismo, se siente como el viejo, no hay muchas cosas diferentes, no por 45 dólares, parece que esas son las quejas que estoy viendo en línea, pero en general me estoy divirtiendo, lo disfruto, vale 45 dólares, no, pero si puedes pagarlo, está bien, genial, cómpralo, entonces lo que me gustaría ver en el futuro para este tipo de remasterizaciones, es que quizá agreguen nuevos modelos de los personajes, que los vuelvan a hacer desde cero, o como sea, que los agreguen de algún, es que todo es de Lucasfilm, son dueños de todo, tómenlo de Battlefront y vuélvanlo a cambiar, o como sea, y básicamente denos Battlefront 3, porque eso es lo que esto pudo haber sido, si hubieran incluido, no sé, otros millones de dólares en esto, creo que pudieron haberlo vendido como Battlefront 2.5 o algo así, y entonces sí pudo haber valido unos 45, 50 dólares, canadienses, pero sí, con ustedes sería un poco más barato en Estados Unidos, pero el juego está divertido, me estoy divirtiendo, la estoy pasando bien con la comunidad, y creo que eso es lo que hace que el juego valga la pena, de otra manera, el juego vale el precio, no, pero la estoy pasando bien, sí, entonces depende de ustedes si deciden gastar esta cantidad de dinero para un juego que prácticamente se ve en su mayor parte como el original, yo diría que la mayor mejora para mí en esto, me moví, creo que la mayor mejora para esto es probablemente el hecho de que ya funciona, cuando intento jugar el juego en el viejo, el de 2005 en Steam, el juego se crashea constantemente, era imposible streamearlo y jugarlo, porque cada vez que salía se minimizaba y la pantalla hacía cosas muy extrañas, entonces definitivamente han arreglado muchas de esas cosas para las computadoras modernas, para las consolas modernas, pero definitivamente podrían hacer mucho mejor para que esto valiera los 50 dólares que piden, estoy disfrutando el juego, me estoy divirtiendo con él, tiene bugs, sí, por supuesto, en héroes contra villanos, pero creo que en unas cuantas semanas podrían arreglar todo eso, y entonces podrían tener un juego que podamos disfrutar, pero por ahora es muy pronto para decirlo, esperaba que estos problemas no aparecieran desde el inicio, pero cada vez que un juego se lanza, prácticamente aparecen, sí, le voy a dar dos semanas y luego hacemos otra reseña para ver si puedo agregar algo más, pero es un juego divertido y está bien, la pasas bien con la comunidad y todo, esa es mi reseña de Battlefront 2 Classic Collection, si quieren comprarlo voy a jugarlo todas las noches y si no, pues pueden acompañarme, sentarse y vamos a hacer algunos giveaways también por ahí, dejen un like si les gustó, nos vemos en el que sigue, hasta entonces recuerden la fuerza estará con ustedes, siempre.